Señores, vergonzoso pero cierto. Lo tengo escrito porque no vamos a dar datos ninguno de esto. Os voy a leer si queréis escucharlo, pero da vergüenza ajena. Pero claro, vamos a ello. Vamos a ello. Me escriben por aquí por el tema de la red social de TikTok. Hola, me gustaría que me ayudara. Soy madre de tres hijos y mi marido está con una enfermedad terminal y no tenemos ni para comer. Puesto que yo he tenido que dejar el trabajo para cuidar de él. El tiempo que le quede de vida. Ese mensaje lo he recibido yo hoy. Le contesto yo. Joder, lo siento un montón y me da mucha pena, la verdad. Ella, pues lo dicho, me da vergüenza de pedir, pero no me queda otra para poder comer. Y llegaremos a perder la casa incluso por no poder hacerle frente a la hipoteca. Madre mía. Vamos a ello. Yo, pues la verdad es que no sé. La verdad es que no sé en qué... La verdad es que no sé qué podría hacer yo. Yo, yo dándole vuelta a Artarro hasta este momento, vaya. ¿Qué es lo que necesitas por si con el tema de las redes sociales puedo echarte una mano? Dígame. Ella. Pues lo que necesito es comida. Pero claro, yo soy de Barcelona y la comida no estaría aquí para esta noche. Evidente. Yo le digo. Claro, la comida no llegaría. Es evidente que no llegaría. Ella. Pues eso, lo más rápido sería un visum. Ahí ya digo. Eh, ya va. Ya nos vamos bien. Eh, jeje. Ya nos vamos bien. Vamos. Vamos a seguir. Yo ya le seguí el rollo, ¿vale? ¿De cuánto estaríamos hablando para cenar esta noche cuatro personas? Y me dice. Sí, por favor, esta noche y para mañana a mediodía. Hasta que pueda conseguir más comida. Con 100 euros echaríamos el fin de semana. Bueno, no es una cifra. No es ninguna locura cenar cuatro personas y desayunar y almorzar. Vaya, no es ninguna locura. ¿Vale? Venga, vamos. Yo, ya siguiéndole el rollo, le digo. Vale, perfecto. Y ahora, ¿dónde viene aquí el juego de a nuestra forma y a nuestra manera? Vuelvo yo. Le digo. ¿A qué teléfono de los cuatro, sin yo saber que tenían cuatro teléfonos? Vaya. Me dijo que eran cuatro personas. Yo he deducido y le he tirado la piedra. Eh, ¿a qué teléfono de los cuatro que habéis en casa te lo puedo hacer el visu? Ella. Da lo mismo. A cualquiera valdría. Tía, tío. Yo. Le digo. Vale. Necesitaría que fuese un iPhone 15 Pro Max. Que es el que yo tengo. Y por una aplicación. Pues que no deja rastro del ingreso. Ya que no quiero que se refleje en mi cuenta del banco. Y que no se entere en mi familia lo que voy a hacer. Por su situación. Pero su situación me parece horrible. Y me ha llegado al corazón. Mentira. Yo no tengo un iPhone 15. Pro más. Ni de loco. Lo tengo. Porque estamos hablando de 1.500 pavos por lo menos. Ella. Tía, ruta. Muchas gracias, muñequitos felices. Pues la casualidad es que no tenemos un iPhone 15 Pro Max. Mi hija tiene el iPhone 14 Pro Max. Que es la mayor. Y la otra tiene el 15. Pero no es el Pro Max. ¿Valdría? Y le digo yo. Hostia, tía. Que alucinante esto, eh. Y le digo yo. No, no valdría. Tiene que ser el iPhone 15 Pro Max. Para lo que te dije antes. No quiero rastros en mi cuenta. Para no crearme problemas. ¿Vale? Y me dice ella. Y el 16 Pro Max te valdría que es el mío. Y ahí ya. Ahí ya. Ahí ya no he podido más. Bueno, como decía. Ya no pude más con la situación. No le he contestado más. Porque al final me iba a encender. Y la verdad es que me iba a sacar de mis casillas. Y hay que guardar la compostura. Pero que tengas tres iPhone. Tres iPhone. Al final le he sacado la información como me ha dado la gana. El 14 Pro Max. El 15. Y el 16 Pro Max. O sea que estamos hablando de una valoración. A grosso modo. De unos 3.000. De 3.000 a 4.000. Pelotes. O manzanas. Como hay que decir las cosas por aquí. Y yo, tío. No te da vergüenza. No te da vergüenza. No me pidáis datos. Porque no los voy a dar. Pero que manda Riles. La clase de gente. Y gastad cuidado. Porque habéis gente que podéis caer en estas historias. Porque te cuentan una historia que te conmueve. Que te llega al corazón. Que te da pena. Que te da tristeza. Que uno no quiere verse en esa situación. Pero todo el que se ría. O utilice una enfermedad terminal. Para sacarle el dinero. Pero a personas que estamos luchando día a día. Por mantener y por. Por mantener a la familia. Yo creo que a la larga lo paga. Seguro. A la larga lo paga. Buenas tardes. Y yo que sé. Menos más que. Nada. Que me callé. Chao.